Cuando no tengo ya nada que comer Pero sé como tanto y no puedo cambiar Entre más lo pienso más hambre me da Y estoy como de nervios para tranquilizar ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Ninguna dieta puedo llevar Toda la ropa me queda chica Tienen que hacerme talla especial ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Ninguna dieta puedo llevar Toda la ropa me queda chica Tienen que hacerme talla especial Desde chiquita siempre fui con mi lona Los niños de la cuadra me decían la tragona Porque yo comía todo lo que encontraba Por eso es que siempre he sido cotijona Cuando me casé mi marido era flaco Y yo lo engordé y ahora parece sapo Él se pone furioso conmigo y me reclama Porque guardo comida debajo de la cama ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Ninguna dieta puedo llevar Toda la ropa me queda chica Tienen que hacerme talla especial ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Ninguna dieta puedo llevar Toda la ropa me queda chica Tienen que hacer esperanza de pedazo 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 de ped ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vamos al cine yo con mi papush Para que no nos miren me sientas atrás Empieza a acariciarme hasta parece pulpo Yo siento re bonito, me empiezo a dejar Soy coqueta con mi papush Pero tengo pa' más de tres Yo a los hombres les gusto mush Tengo tantos, no sé qué hacer Soy coqueta con mi papush Pero tengo pa' más de tres Yo a los hombres les gusto mush Tengo tantos, no sé qué hacer Soy coqueta con mi papush Pero tengo pa' más de tres Yo a los hombres les gusto mush Tengo tantos, no sé qué hacer ¡Yo soy coqueta! CC por Antarctica Films Argentina